¿Qué importante para todos es la salud, el amor, el trabajo y también el dinero? Y para eso vamos a hablar de las finanzas con Susana Castaneira, que nos trae un invitadazo el día de hoy. El licenciado José Alfonso Bayón Ríos, director general adjunto de la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico de Sectur. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Pati, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contentos de que estén aquí. Y bueno, vamos a hablar de cómo ahorrar para irnos de vacaciones. ¿Qué tema tan importante? Pues es un tema muy importante porque normalmente trabajamos muy duro durante todo el año, somos un país trabajador, pero disfrutamos poco nuestras vacaciones. Sí, es cierto. En comparación a otros países, en Europa, en Asia inclusive, que tienen dos meses de vacaciones completos, nosotros llegamos a tener en promedio siete días al año. Bueno, es poco, pero todavía es menos si no lo aprovechamos suficientemente. Para esto hay que planificar. ¿Y esto a qué se debe, licenciado? Precisamente a que no planificamos, a que siempre improvisamos mucho a la hora de tomar la decisión de irnos de vacaciones. ¿Cuánto tiempo se tiene que planear para que realmente disfrutemos de las vacaciones, como dices, en Europa, en otros lugares del mundo, no? Mira, lo ideal sería hacerlo con un año de anticipación, es decir, planificar hoy lo que vamos a hacer dentro de un año, si esto es posible. Y dado que se trata de un periodo que normalmente aprovechamos con las familias, pues hacerlo coincidir con los periodos de descanso de los hijos, que normalmente tienen periodos muy establecidos. A veces esto no es posible, pero mientras más anticipada sea la planeación del viaje, pues mucho mejor para disfrutarlo. ¿Por qué? Pues porque normalmente el turismo tiene estacionalidad. Esto quiere decir que hay temporadas altas y bajas, y por lo tanto los servicios que vamos a contratar también son escasos. El transporte, los hoteles, el hospedaje, etcétera, suelen saturarse, y entonces es importante que logremos hacer reservaciones oportunamente, no solamente para asegurar la vacación, sino también para aprovechar los mejores precios disponibles. Normalmente en la temporada alta y muy cerca de los periodos vacacionales, los precios tienden a subir. De repente hay ofertas en algunas veces del año que podemos, no sé, comprar el paquete y usarlo cuando lo necesitemos, ¿no es así, licenciado? También es así, se puede comprar el paquete y utilizarlo únicamente cuando se vaya a ejercer, salvo el caso de las reservaciones aéreas, que normalmente sí están sujetas a la disponibilidad, pero de esa forma se puede ahorrar un porcentaje considerablemente importante. Yo diría que en algunos casos hasta del 50% del costo total de una vacación si se planifica con la debida antelación. Exactamente, hay agencias de viajes que dicen que te llegas a ahorrar hasta 7 mil pesos por persona. Correcto. Pero, licenciado José Alfonso, aquellas personas que no pueden o no saben ahorrar, ¿qué mecanismos les recomiendas para que realmente lo hagan, no solo aquí en territorio nacional, sino en otras partes del mundo? Porque a veces hay paquetes muy económicos. ¿Y si es conveniente comprar paquetes? Sí, por supuesto, porque en realidad lo que están haciendo es ahorrarnos costos que pagaríamos si los adquirimos en forma individualizada. El transporte por un lado, el hospedaje por otro, la alimentación por otro. Entonces, siempre es mucho mejor prever de esa forma. Lo recomendable es tener el hábito de ahorrar. Si somos capaces de separar una cantidad de nuestro ingreso, aunque nos cueste un poco de trabajo, pero si podemos separar, no sé, un 10% de nuestro ingreso mensual y destinarlo específicamente al ahorro para las vacaciones, logramos que de esa forma tengamos ya una cantidad más o menos asegurada para cuando llegue el momento de erogarla. Si no tenemos el hábito de ahorrar, siempre hay posibilidades de utilizar algunos servicios de instituciones que nos ofrecen crédito para ello. Hay dos instituciones que yo tengo a la mente que pudiera yo mencionar. Una es para los trabajadores al servicio del Estado, que es Turiste, que es prácticamente una agencia de viajes que arma paquetes muy económicos para los viajeros que deseen disfrutarlos siempre y cuando sean trabajadores del servicio público. Por otro lado, está instituciones como el FONACOT, que para todos los trabajadores también ofrece créditos, y específicamente créditos para viajes, que pueden aprovechar a tasas muy accesibles si no tuvieron el hábito de ahorrar. Repito, primero es mejor ahorrar a tener que pagar intereses por un servicio de crédito o de financiamiento. También hay la oportunidad, pero esto es una moneda al aire, de utilizar los servicios de última hora. ¿Qué quiere decir? Que si nos esperamos a que una aerolínea nos indique que sus asientos están disponibles porque nadie los utilizó y el viaje es mañana, bueno, nos puede costar mucho más barato. Pero, repito, es una moneda al aire y puede no resultar como nosotros esperábamos. Así que lo mejor siempre es prevenir. Y algunas recomendaciones que nos puedas dar antes de decidir a dónde viajar, a dónde hospedarnos, qué hacer. Lo primero es definir qué queremos hacer con nuestro tiempo libre, nuestro tiempo de disfrute de vacaciones, si queremos trasladarnos a alguna otra ciudad, algún otro país inclusive, o si queremos quedarnos, por ejemplo, aquí en el DF, donde hay numerosos atractivos para disfrutar un fin de semana. Eso es lo primero, definir cuáles son nuestros gustos, preferencias, a dónde quiere nuestra familia que vacacionemos, y en función de eso, pues prepararnos con información del lugar que vamos a visitar, prepararnos con el presupuesto al que se referencia, prepararnos, si es el caso de traslado en automóvil, con el mantenimiento de nuestro vehículo para que no nos vaya a dar alguna sorpresa, etc. Son algunas planificaciones que pueden hacerse para hacer de nuestra experiencia de viaje mucho más agradable. Y precisamente también la Secretaría de Turismo del Gobierno de la Ciudad de México ofrece opciones muy importantes, descuentos muy importantes para todos los vacacionistas, así que pueden entrar a www.df.gov.mx. Y bueno, ahí encontrarán opciones muy interesantes, Pati. Ay, pues muchísimas gracias, licenciado Bayón, Susi Castanera, como siempre, la verdad es que qué importante hablar del tema de finanzas, siempre hay que ahorrar, no solo para viajar, sino para cualquier imprevisto o para empezar a juntar para una casa, un departamento, lo que tú quieras. Pues muchísimas gracias. Y el tema de mañana es cómo invertir en una franquicia. Así es, Pati. Pero la gente no sabemos cómo. No sabe cómo y aquí le vamos a decir cómo. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y bueno, yo tengo también una noticia que darles a todos los adultos mayores. Aprovecha las opciones y descuentos. Hacer Turismo es Hacer Vida. Es un programa que ofrece a los adultos mayores viajar solos o acompañados de su familia. Además, tiene la posibilidad de pagar con la tarjeta de la pensión alimentaria. Así que muchos adultos mayores que nos están viendo, si quieren viajar, pues miren que lo pueden hacer.